... Continuando con las elecciones 2017, se dio a conocer quién será el viceintendente por la alianza ECO, acompañando a Miguel Olivieri en la fórmula para el próximo 8 de octubre. Visitó en nuestros estudios el señor Sergio Nino Paniagua, quien se refirió a su propuesta de gobierno para todos los montecasereños. Sí, la verdad que esto se ha realizado, se ha concretado un acuerdo político que si bien lo venimos hablando ya hace un tiempo, obviamente planteando la posibilidad y trabajando en conjunto, buscando un objetivo que es aquellas propuestas que creemos que es lo mejor para el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. Así que nosotros hemos decidido en esta oportunidad con todo nuestro equipo político hacer un frente electoral donde no solamente interviene el radicalismo y sectores del justicialismo, sino también otros partidos políticos que conforman esta alianza multipartidaria, en pos de la contienda electoral que nos vamos a presentar el próximo 8 de octubre. Entonces, si bien oficializamos ya la fórmula, las listas vamos a estar presentando este próximo sábado que cierran en la ciudad de Corrientes y bueno, ahí vamos a dejar formalmente, obviamente oficializada la fórmula. Pero bueno, bien contentos de poder estar dentro de un proyecto político que entendemos nosotros que es lo mejor que nos puede pasar a nuestro pueblo, que Miguel en estos últimos años ha trabajado y ha definido, ¿no es cierto?, una postura política en el cual trabajó mucho sobre la parte humana de la sociedad de Montecaseros y también con propuestas hacia el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Nosotros decimos el por qué vamos y acompañamos hoy una fórmula con Miguel Olivieri y nosotros como peronistas, la verdad, yo como docente, como padre de familia y sobre todo como peronistas, nosotros creemos que Miguel ha trabajado fundamentalmente sobre uno de los pilares fundamentales del justicialismo que es la justicia social a través de conformar y buscar obviamente en el futuro un polo universitario en la ciudad de Montecaseros. Creo que eso garantiza una justicia social, una igualdad de oportunidades, sobre todo en esta situación de que estamos viviendo a nivel país donde el trabajador casereño sobre todo hace un esfuerzo para llegar a fin de mes y pensando obviamente que no va a poder obtener los recursos necesarios como para mandar a estudiar a su chico a otro lado, ¿no es cierto?, hoy tiene la posibilidad de formarse, de ser profesional acá en la localidad y eso es lo que apostamos nosotros, creo que la base y la esencia del desarrollo y el crecimiento de toda población en la educación, entonces apostamos en principio, apostamos en eso y por eso es que hemos decidido en parte acompañar este proceso político, ¿no es cierto?, apuntando al crecimiento de Montecaseros. Nino, más allá de toda cuestión política, el vecino, el que día a día realiza sus tareas, el que se dirige a su trabajo, comparte momentos con su familia en el barrio, quiere saber un poquito más de usted, ¿qué trabajos se vienen realizando a través del grupo que se encuentra con usted en distintos puntos de la ciudad? ¿Conoce las realidades de todos los barrios? Nosotros permanentemente estamos recorriendo los barrios, conversando con los vecinos obviamente y somos un grupo político heterogéneo donde conforman este espacio personas y referentes de distintos sectores, tanto sociales, políticos, laborales y también barriales. Entonces uno permanentemente visita vecinos de esos lugares y el planteo es muchas veces qué propuestas tenemos nosotros para los casereños, ustedes como equipo político, en qué van a ayudar en la continuidad de este proyecto que viene ejecutando Miguel Olivieri durante estos cuatro años. Y el compromiso nuestro es escuchar a los vecinos, los vecinos viven de su trabajo y muchas veces no les gusta el conflicto político y más en estos tiempos donde está de moda la grieta, esa de que si estás de un lado estás del otro. Nosotros muchas veces conversamos en la sociedad y pedimos, porque tenemos diferentes grupos de amigos donde sabemos donde hay distintas ideas, que podemos tener diferencias, pero es algo ilógico, pelear hoy en día por la política. Nosotros los vecinos lo que están pidiendo es muchas veces el trabajo, el compromiso del político en sí. Nuestro compromiso es trabajar como lo venimos haciendo y sobre todo siempre planteamos cuando Montecasero realmente necesitó del trabajo de la dirigencia política, como te puedo decir, cuando en el caso de que hubo inundaciones, en el caso del tornado, nosotros salimos a poner el hombro y a trabajar con nuestro equipo político en medida de lo que pudimos, ¿no es cierto?, tratando de solucionar el problema de la gente. Entonces, el ciudadano lo que hoy pretende es políticos comprometidos que trate de solucionar los problemas de la gente y que independientemente de las diferencias políticas que hayan entre los otros sectores, que se pongan la camiseta del pueblo y vayamos todos juntos para adelante. Así que en esa propuesta estamos nosotros. Me parece que le voy a dar a Miguel un acompañamiento que hoy yo lo veo que le está faltando porque prácticamente tenemos un viceintendente que rompió la alianza hace mucho tiempo y me parece fundamental que en una gestión de gobierno vayan codo a codo tanto el intendente como el vice porque cada uno cumple un rol y lamentablemente a veces Miguel se tiene que estar ocupando de ciertas cosas y eso evita que esté golpeando puertas tanto en provincia como en nación como para bajar políticas públicas para el desarrollo de nuestro pueblo, ¿no es cierto? ¿Usted considera que puede ser un viceintendente activo sin llegar a los roces, a trabajar en un ambiente agradable? Entonces, confío en Miguel, confío en su propuesta y le quiero decir a los montecasereños que van a encontrar en Nino Pañagua un trabajador incansable de que es el compromiso que tengo que voy a trabajar mañana y tarde para tratar de solucionar el problema de los casereños. Una de las cosas que estuvimos hablando, ¿no es cierto?, que siempre la mayor queja que hoy estamos teniendo que después de la lluvia, por ejemplo, hay calles que por ahí se demoran en arreglar, entonces una de las alternativas es en vez de parar con las máquinas a la una de la tarde, armar un equipo de trabajo para continuar durante la tarde y creo que eso facilitaría mucho el arreglo, el acceso y sería más viable obviamente arreglar las calles en un menor tiempo posible. Nino, ¿qué lectura hace usted de lo que fue el acto eleccionario del fin de semana? Bueno, creo que fue un acto donde sirve, si bien es una interna entre los distintos partidos, es una encuesta real de donde está posicionado cada espacio político. Y creo que en esto fue una victoria contundente, en este caso el monte casero del radicalismo, ya que si bien había boleta única, sacaron 6.800 votos y creo que esa gente no tiene por qué no seguir acompañando para el 8 de octubre. Después el justicialismo que viene fragmentado hace mucho tiempo en la ciudad de Montecasero, ha trabajado con distintas boletas, también el autonomismo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esos votos Nito sorprendió, también hay que reconocer que había una desinformación en la gente y un desconocimiento, ¿no es cierto?, sobre todo a los candidatos a diputados nacionales y eso llevó que por ahí la figura de Nito Artaza sea la que haya dado la sorpresa en esta elección, obviamente a sacar 2.050 votos. Entonces yo creo que esos votos son de personas independientes que nos van a acompañar a nosotros el próximo 8 de octubre, obviamente para tomar la intendencia por los próximos 4 años. ¿Cuándo sería entonces el lanzamiento oficial de la fórmula Oliveri Paneagua? Tengo entendido, estuvimos conversando y seguramente va a ser el 4 de septiembre un lanzamiento oficial donde vamos a participar todas las fuerzas que integran este proyecto, ¿no es cierto?, y bueno, la idea es, llegado su momento, vamos obviamente a pasar la invitación a todos los vecinos, a los casereños que nos están acompañando para que se hagan presente y que se hagan eco de la presentación y oficialización, ¿no es cierto?, de esta fórmula. Pero tengo entendido que lo vamos a hacer el 4 de septiembre. Gracias por habernos visitado aquí en el estudio. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, es la primera entrevista que hacemos después de conformado ya y oficializada prácticamente esta fórmula. Y bueno, es un trabajo duro que tenemos acá al 8 de octubre, pero la más responsabilidad y redoblando los esfuerzos vamos a tener a partir del 10 de diciembre cuando entremos a trabajar y conformemos un equipo y un gabinete político que vamos a hacer lo posible para meter los mejores jugadores que tenga este equipo de gobierno para conducir los destinos de los montecasereños durante los 4 próximos años, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es la novedad que tenemos y se podría decir, es algo ya te digo que veníamos trabajando ya hace un tiempo, analizando la posibilidad y el acompañamiento de la gente en la calle, la verdad que es rotundo, las felicitaciones, entonces eso te obliga y te ejerce una presión sobre tu persona de que hay que seguir trabajando de la manera que venimos haciendo desde el 2009. Nosotros venimos trabajando dentro de un espacio con un grupo de jóvenes comprometidos con la sociedad, pensando en el futuro de los casereños y bueno, Saúl Duarte, quien hoy me acompaña en el Consejo Deliberante, va a continuar por dos años más y es una también de las herramientas que vamos a tener nosotros del Consejo, brindándonos obviamente las normas legales para poder llevar adelante nosotros las políticas públicas con Miguel Olivieri, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.